El centro de notificaciones es el lugar donde encontraremos todos los avisos de actividad en iOS 7. Accederemos a él deslizando la pantalla hacia abajo de nuestro iPad. Pero incluso ya podemos acceder desde la misma pantalla de bloqueo. Aquí podemos ver que el centro de notificaciones está dividido en tres secciones. Hoy, todo y no visto. Por tanto, encontraremos un resumen de nuestro día, las notificaciones que hemos recibido y las que hemos dejado sin leer. Con tan solo deslizar el dedo, nos desplazaremos por ella. Incluso veremos datos de la bolsa, del tiempo y otra información útil. Como veis, el centro de notificaciones estará accesible desde cualquier lugar de nuestro iPad con iOS 7, de forma que el acceso es sencillo y muy rápido. Por supuesto, aunque el ejemplo lo hemos comenzado con el iPad en vertical, el acceso en horizontal es el mismo. Y también la información. Deslizando con el dedo a derecha e izquierda, alternaremos por las pantallas. En ajustes, encontramos la configuración del centro de notificaciones, de manera que controlemos la forma en que se visualiza toda la información, incluyendo los apartados que nos interesan o que por contra no queremos ver. Incluida la función de ordenar manual o cronológicamente las notificaciones. Si seguimos bajando, encontramos las aplicaciones que queremos incluir en nuestro centro de notificaciones. Aquí además, veremos y configuraremos el estilo de notificación que recibiremos de cada una de ellas. Por ejemplo, ninguna alerta visual, en forma de tiras o alertas que requieren interacción del usuario. Del mismo modo, podemos seleccionar el sonido de las alertas para identificarlas. También tendremos funciones interesantes que dan de cada notificación, algo perfectamente reconocible dentro del ecosistema de aplicaciones que tengamos instalado en nuestro iPad con iOS 7. También tenemos la posibilidad de ordenar las notificaciones por aplicación de manera manual. Así, si tenemos varias en pantalla, estarán ordenadas a nuestro gusto. Vamos a incluir en el centro de notificaciones la aplicación Mail y hacer una prueba para que veáis cómo funciona el sistema de notificaciones en iOS 7. Entramos en la aplicación y nos enviamos un mail. Al poco tiempo lo recibimos. En este caso, se iluminará la pantalla de bloqueo y nos mostrará una previsualización en pantalla del correo electrónico. Si desplegamos hacia abajo la pantalla, encontraremos el centro de notificaciones. Aquí podemos ver el aviso del correo, pudiendo acceder directamente al mismo. Como en nuestro caso tenemos código de seguridad, lo introducimos y ya tenemos el mail en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!